China y Rusia han acordado la construcción conjunta de nuevas unidades en dos plantas nucleares chinas. El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, atestiguarán el miércoles la ceremonia de inauguración del proyecto a través de enlaces de video. Tenemos los detalles. Este año se celebra el vigésimo aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre China y Rusia. El evento será el primer intercambio online de este año entre el presidente Xi y el presidente Putin. Es de gran importancia para mantener un desarrollo de alta calidad en la relación sino-rusa, así como una asociación estratégica integral de coordinación de una nueva era. En junio de 2018, ambas partes firmaron un paquete de acuerdos de cooperación, con la presencia de ambos presidentes. Acordamos trabajar juntos en la construcción de la séptima y octava unidad de la planta nuclear de Tianwang y de la tercera y cuarta unidad de la planta nuclear de Shudabao. Se trata del mayor proyecto sino-ruso en materia nuclear hasta la fecha. Demuestra el alto nivel de cooperación bilateral práctica. La energía nuclear es limpia y altamente eficiente. Tras completar la construcción, las cuatro unidades reducirán de manera efectiva las emisiones de carbono. No solo muestra la determinación de China de mantener un pico de emisiones de CO2 y lograr la neutralidad de carbono, sino que además pone de relieve la capacidad de China para asumir responsabilidades como país grande.